Amigos de prueba de manejo pues estamos en el coqueto Jimny y digo coqueto porque esa es la palabra que he escuchado mucho con los colegas de la prensa acreditada y vaya que lo es, este Jimny off-road de Suzuki que bueno pues la verdad es que ya hacía falta llegar a México la verdad es que si cumple con mis expectativas al menos de mi parte no es un coche para correr en carretera es un coche para traslados y trayectos de aventura si bien pues su venta o su consumo va a ser en ciudad pues la verdad es que si se antoja traerlo por todos lados ahorita vamos rumbo a Tapalpa pero agarré la ruta de Atemajac de Brizuela aquí en Jalisco y bueno pues son una serie de curvas y pendientes muy padres pues también para someter a prueba su dirección hidráulica, su suspensión y bueno estoy con una versión automática es 4x4 pero pues es automática y pues si se siente una dirección muy 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 acorde a esta cartografía aquí en este tramo es un tramo, es una brecha de dos sentidos nada más dos carriles, dos sentidos entonces se tiene que manejar con cuidado porque pues no se puede rebasar al menos aquí hay un trámite donde aparentemente puedo rebasar pero no lo voy a hacer porque pues si está muy raya continua como le dicen bien les platicaba yo de este auto pues 400 mil pesos más o menos un consumo combinado me parece también muy decente 14 kilómetros por litro y bueno pues lo importante es que le viene a competir a otros modelos off-road como la Jim Compass y hasta ahí le dejamos porque no quiero meterme en Honduras ahí con otras marcas pero créanme, créanme de verdad este, sí, sí, sí llena mis expectativas de por sí que Suzuki es una marca que pues busca siempre llenar el tema de la experiencia lo mismo me ocurrió cuando me subí por primera vez al Swift Suzuki Swift Buster Jet que parecía que estábamos en un go-car aquí realmente sí te sientes dispuesto a conquistar las montañas la sierra y todas las pendientes que se te presenten y bueno pues creo que creo que sí es un auto divertido me detienen mucho en las calles y me preguntan por el coche pues este sí, sí llama mucho la atención sobre todo este color verde, limón fosforescente no recuerdo cómo le llaman el nombre pero es un color ancla es decir es el color que más va a pedir el consumidor pero tiene un precio más 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 alto que los demás colores hay color gris arena color blanco que también no se ve nada mal pero bueno pues este este color Hulk es el que más va a pedir el consumidor y bueno pues este pues va a tener su su valor agregado pedir pedirlo a la hora de adquirirlo por cierto hagan hagan sus pedidos porque pues si está larga la 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 fila de espera es un coche muy muy deseado y por lo mismo pues ya hay 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 mucha mucha fila para adquirirlo ahorita vamos a a Tapalpa vamos a una zona que se llama la frontera y por ahí vamos a meter en a meternos en en caminos sinuosos y y y y empedrados y bueno pues ya estaremos compartiéndoles también algunas imágenes por lo pronto este tramo de Guadalajara a Temacar de Ibrisuela pues me ha parecido muy muy confortable y me ha llenado mucho este pues esta esta prueba de de curvas y pendientes aquí en esta en esta carretera continuamos aquí en prueba de manejo en esta carretera de Ibrisuela